¡Suscríbete! Un parto entre los dos Un parto entre los dos Es un parto del dolor Un parto entre los dos Un parto entre los dos Tu y yo Yo no sé por qué me siento tan diferente Porque no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora despierta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora me siente como un sol a primavera Mis sueños se convierten en promesa Me cambia el corazón de quinceañera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Otra historia de amor hoy se ha vuelto a escribir Con las lágrimas y un engaño En mala hora llegó aquel pirata de bar Que me ofrecía una isla en el fondo del mar Y en una noche me llevó de luna de miel Sin cruzar el umbral Entre un suspiro y un botón Juga del destino Amarillo azul A media luz Voy pintando de colores de esposo Amarillo azul Acá lo conoce En tus ojos hay peligro de incendio Amarillo azul A media luz Y es que a veces es difícil negarse Cuando el diablo tiene cara de ángel Déjame quererte más Solo un poco, un poco más Déjame amarte Déjame quererte más Solo un poco, un poco más Déjame que te ame Déjame quererte más Solo un poco, un poco más Déjame quererte más Déjame amarte Déjame quererte más Déjame quererte más Solo un poco, un poco más Déjame que te ame Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Déjame quererte más Déjame quererte más No seas cruel, conmigo no permites Agresivo no, posesivo no Sabes, tu cuerpo me invita Siento su calor, me sube el color Hoy mi mundo Es tu un poco cambiado Déjame quererte Déjame quererte Siento el aire Y escucha tus latidos Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte más Solo un poco, un poco más Déjame amarte ¡Gracias! Déjame quererte, déjame amarte Déjame quererte, déjame amarte María Mercedes, María Mercedes María Mercedes, va a servirle a usted Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes, María Mercedes María Mercedes, María Mercedes María Mercedes, María Mercedes ¡Sí, señor!